Hola que tal, bienvenido a Beslan, hoy te voy a explicar a cómo habilitar la virtualización en Windows 10 o Windows 11 por lo tanto va a ser un vídeo rápido y sencillo, bien vamos a comenzar primero para comprobar si tenemos habilitada la virtualización en Windows lo primero que debes hacer es venirte a inicio, clicar con el botón derecho y clicar sobre administrador de tareas una vez estamos en administrador de tareas debes clicar en rendimiento y clicar en CPU abrimos la ventana completamente para verlo mejor y si te fijas aquí abajo pone virtualización habilitado bien, de este modo sabrás si lo tienes habilitado o no, por lo tanto si está deshabilitado, ¿cómo se habilita? muy sencillo, vamos a grabar la pantalla de mi computadora para que puedas ver cómo se habilita la virtualización en nuestra CPU pero antes me gustaría hablarte de CaseFan, una web donde podrás encontrar licencias de Windows y Office a unos precios realmente increíbles con hasta un 62% de descuento, además de Office y Windows puedes encontrar packs con ambos productos donde aún podrás ahorrar mucho más dinero, si estás pensando en comprar o activar Windows u Office te recomiendo que no dejes escapar esta maravillosa oferta, pero no solo podrás encontrar ofertas de Windows y Office también de otras herramientas para tu sistema operativo, para más información lo podrás encontrar en el comentario fijado o bien en la descripción del vídeo, así como el código de descuento lo primero que debemos hacer para acceder a la BIOS es pulsar la tecla DEL o F2, dependiendo de la placa base puede ser F12 o F10 de acuerdo, usted debes mirarlo en el modelo de tu placa base y acceder a la BIOS aquí tenemos dos opciones, que accedas directamente al modo avanzado de la BIOS o el modo básico como puedes ver en pantalla para acceder al modo avanzado debes clicar aquí, en modo avanzado, puede ser que en tu placa sea diferente y una vez ya vemos todo el menú aquí arriba debes clicar otra vez sobre avanzado después clicaremos sobre configuración de CPU y ahora debes bajar hasta encontrar este apartado de aquí el apartado de virtualización, si lo tienes deshabilitado debes marcar inhabilitado y después pulsar en exit ahora lo que debes hacer es clicar sobre guardar cambios y reiniciar pulsamos en sí y dejamos que la computadora se reinicie y una vez se reinicie tan solo queda comprobar si está habilitado correctamente o no para ello clicamos con el botón derecho sobre el inicio, clicamos en reiniciador de tareas nos venimos a rendimiento, clicamos en CPU y debemos fijarnos aquí abajo si la virtualización está habilitada de este modo ya podemos empezar a instalar máquinas virtuales en nuestro sistema operativo Windows bien pues esto ha sido todo, espero que el tutorial te haya gustado así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita, dale a like o dislike si te gustó en el vídeo y cualquier consulta o duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto